Tengo una va... ¡Oh! 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 ¡Veinte más de tela! ¡Ya tengo arco! Yo creo que voy a ir a por un tren de una, ¿eh? ¿Vení alguno? ¡Oh! Uno aquí con hacha buena, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Tengo hacha buena! ¿Será lo mejor de Ruhel empezó a un wipe? Y lo peor. Lo mejor y lo peor, la verdad que sí. Y otro tren detrás mía, ¿eh? Otra hacha buena. ¿Dónde andáis, chicos? Yo por aquí voy andando. Pues por el server, ¿por dónde voy andando, perro? Acabo de matar uno. Buah, este sitio es loquísimo de bueno, ¿eh? Hay un tío con arco. No me quiero pelear, tío. Tío, el sitio es buenísimo, tío. Ya han plantado casa y todo, ¿eh? ¿Ustedes han pillado un árbol o dos? Siete. Ya me han dado una. Me acaban de matar. Flipas, chaval. Flipas. Me acaba de matar Jesucristo. Me acaba de matar Jesucristo. Jesucristo. Me ha pegado dos hits saltando, bro. He levantado. Se pelea, ¿eh? Por favor, llegad rápido, ¿eh? ¿Dónde estáis? Yo voy por... T13. Si llegáis, pillamos sitio. Tío, si no estoy jodido, ¿eh? Buah. Buah, ahí se están haciendo una casa al lado mía. Espérate, que estoy aquí con tu colega el saltarín, loco. ¿Has hecho el uno por uno? Sí, ya está hecho. ¿Has visto la base que hay al lado, no? Con caballo. Sí, la de la ventana. Sí, la de la ventana. ¿Te ha matado? Te di grupo. No, no, yo soy este. Bro, mira, mira, mira. Amele, amele, bro, amele. Hasta aquí puedo hacer la base, bro. O sea, ahí está perfecta donde la estoy haciendo. Hay que entrar al aerobromo, tío. ¡Hala, lo que he pillado! ¡Vamos! Cada vez que te veo... Voy a ir a... A lo eléctrico. Me persigue en borde. ¿Tu colega el saltarín? Sí, pues yo tengo que abrir la puerta, hermano. Me ha dado. Me ha matado. Me la ha pegado entre el coche, loco. ¿Está matado? No he quedado sin flecha. Sí, sí. Dios, tío, tío. Hasta la polla que siempre me toca en el momento inadecuado, tío. A 35 de vida. Tienes lanzas ya, pero cuando estás en zona segura no puedes picar con lanzas. Solo piedras. O... una pala de estas de remo. Ya. Let's go. Vamos, ¿quieres tela o borde? Toma. No. ¿Y esto qué es, chino? ¿Estás viendo mi streaming o el del vecino, chino? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, arriba! ¡Ay, mira! ¡Lo veo! ¿Eh? ¡Lo veo por el sol, bro! ¡Lo veo ahí! ¡Contra dos! ¡Ah, no, gracias! ¡Poco yo le subo, eh! ¡Entretenlo, entretenlo! ¡Claro, justo! ¡Claro! ¡Dale, dale! ¡Ah, si dale, dale, no le doy! ¡Muerto! ¿Por dónde vais? ¿Quieres una ballesta, borde? Quiero flechas, quiero de todo, porque las llevo tirando al aire. Un arco aquí también. Pero ya, ¿por dónde vamos a poner el que yo estoy aquí? ¡Ah, aeródromo! ¡Estamos por aeródromo! ¡Toma, borde, borde, borde! ¿Qué necesitas? Hazte flechas, toma una ballesta. ¡El oso lo quiero, lo picas con el hacha! ¡Una, dos! ¡Pétale! ¡Pícalo rápido! Y ve haciéndolo grave. ¡Very good, very good! ¡Para, pa, pa! ¡Llegando ya por la curva! ¡Una barca! ¡Ya lo que queda ahí! Os doy, grupo. Yo voy lleno. No me entra, vamos, nada. En la barca, clove. En la caja de la barca. Grupo. ¡Eres Mercedes, ¿no? Con streamer mode, Jaime. Sí. ¿Mercedes? ¿Qué va? Si voy petado yo, flipalo. ¡Toma, ropa! ¡Toma, más ropa! Vale. ¡No vayas, eh! ¡Vamos! ¡HOLO! Ya puedo hacer tier 2, ¿eh? Llevar ahora también ahora para... No, es que... Es que voy a pillar madera de una. ¿Dónde está la isla que dices, Jaime? Toma, yo digo que... Vamos en marca 2. ¡Oh! El borde tiene la oreja más grande del mar. ¡Borde, esponja! ¡Borde, esponja! ¡No, no, no! Sí, porque... ¡Bro! Llevo las chapas y todo. Llevo las chapas y todo. Flo... Este ya me huele peste el Florencio, ¿eh? ¡Muerto, muerto! Voy. ¡Necesito nada! Solo necesito un cuchillo. Pues corred de ahí. Estaba reciclando. Iban a venir los demás, ¿eh? ¡Ya sé qué buena soy, bro! Voy a reciclar. ¿Me cubrí? ¡Toma, te lo voy a tener solo al lado de... Vale. Toma, el cuchillo... ¿Tenéis comida o clave? Tengo, 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 tengo. Toma. Comida ahí para curarme. Me están disparando, ¿eh? Casi me pega esa en la frente. ¡Sí, están aquí ya! ¡Están aquí ya! ¡Ah, boludo, vaya! ¡Dios! Me voy, me voy. No quiero perder las cosas, ¿eh? He tumbado, he tumbado. Vale, vamos a matarlo entonces. ¡Me muro, me muro! Muerto otro. ¿Qué hago de aquí? No. ¿Y dónde? Un tío sobrado por el lado del esto. Voy a reciclar, ¿vale? Ah, vale. La habéis matado, la habéis matado. Era ese. ¡Olé! Tier 2. ¿Podéis pillar un poco de madera y crafteo tier 2? Bueno, vamos, vamos a ir a la isla, como ha dicho Jaime. Vamos, vamos. ¡Let's go, my friends! Solo me tra... Solo me traigo 50 de low. Tengo yo. Ala, ala. No lo sé, está feca. Madre mía lo que hay aquí, tío. Yo estoy. Vario, vaya isla. Te has traído pico, coge uno de la barca. Tengo un nuevo pico ya, échalo. Venga, va. Pero debería explicar por cuando lleguemos más para allá, Tore. Porque ahí tienen la casa de esa al lado, a ver si te van a escuchar y te van a salir y te van a hacer. Vale, ya los tengo aquí. Claro. Uno hit. ¿Uno morcha? ¿Uno, bro? Dos. ¿Otro morcha? ¡No, bro! Toma. ¡Ahhh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, míralo! ¡Míralo! ¡Oh, tía puta! ¡Uf, uf, 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 uf! Tengo arcoitos para meter, bro. ¿El triangulito de la entrada? Voy. ¿Qué tal? Mira, aquí 22. ¿Cómo puede ser eso, bro? A ti se te abuda el juego o algo, ¿eh? Hay aquí un globo. Yo creo que esos se han arrepentido de haberse tirado para mí, ¿eh? ¿Lo has visto? No, yo no lo he visto. Hay grasa, he visto. Hay una base aquí, ¿eh? Son tres tíos. ¡Guaya! ¿Cómo? Ahí va, querida, ¿cómo? Me voy, me voy. Oh, no, que están aquí. Le doy, le doy. La vamos a quedar, ¿eh? No, no, el de la base es de la base, bro. ¡Mucha, le he metido mocha! ¿Cómo estoy hoy, bro? ¡Detrás! Nos mata todo. Nos mata todo. Nos han matado. Tío, el tío corriendo, ¿eh? Sí, 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 sí. A mí me ha matado el borde de una mocha. ¡Qué susto! Pues, viendo esa casa ahí, yo ya iría vaqueando, ¿eh? He perdido la motosierra. Sí, ya ha perdido la motosierra, ¿no? Vamos a hacer ya el viaje, va. Vario, vamos a llenarnos. Abre, abre. Es que era hasta un armario, borde. ¿Nos vamos de una? Ni vacíes, vámonos de una. ¿O es que te coge algo? No hay nada. Bro, 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 vámonos. No hay nada, no hay nada, Jaime. Vámonos. ¡Eh, los códigos! ¡Código! ¿Ya vais en low? Sí, lo llevo yo. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿La barca? Vale, aquí. Uf, perdemos esto y no veas qué bajona. En verdad, eso rentaría más tarde y venía a meter un raideo, ¿eh? ¿Te creación los cuatro armarios o qué, cuello? Eh... No sé. Está entrando uno a la recicladora, por aquí. Toma, Tore. Te tiro el automito más pierda. Me voy con ello. ¡Eh, me ha tumbado! ¿Detrás de esto? Subió, cabrón. Ya, bro. No puedo estar atento a todo. Le ha dado. Muerto uno. Buena. Lleva otro hit, el otro. Otro hit. Dos hits lleva el de arriba. Me queda una bala, ¿eh? Viene uno por la derecha. No tengo más bala. Arriba, izquierda. Dale a la E, guarde. Dos. ¡Me muero, muero! ¡Hostia, me he muerto, bro! No, está... Ahí abajo, tuya. Está en la recicla, estoy viendo. Vale. Dentro, a la recicla. Sí, sí, sí. Muerto, muerto. Eh, a lo de ahí. Bueno, Klo. Están ahí los de la Domi. Mira, son dos tíos nomás, ¿eh? Chica, ¿eh? Les damos candela. Son dos nomás, ¿eh? Les damos. Están en la antena esa de... Habla de la casa de los vecinos. Pero coge... Están campeando con semi, ¿eh? Bro, son muy malos, ¿eh? Eso es semi, ¿eh? ¿Semi nada, qué, eh? Estos han venido en globo, ¿eh? ¿Los matamos? Lo han matado, lo han matado, al del semi, ¿eh? Pero de la casa es que es malísimo. Llamo, ¿eh? No, hay uno ahí en la piedra. Hay uno en la piedra, ya encima. ¿Muerto de la piedra? Bueno. Voy a 10, ¿eh? Estoy curando. El semi muerto, full chapa, ¿eh? ¿Lo tienes? Sí, sí, el semi lo tengo, pero no lo he podido lutear. Vale. Puede ser que nadie me lutee mi cuerpo, ¿vale? Que voy sin equipo, payado. Uh, motopico, ¿eh? Lleva este también. ¿Eh? ¡Oh! Pues ya está, bro. Vamos a farmear. Porque el azul la podemos sacar aquí. Tenemos la antena. Te has dejado piedra y todo aquí, hermano. Vámonos. Jaime, lúteate. Voy, voy. Estoy llegando. Ahora tenemos dos semis, ¿no? Semis y tommis. Ya en esto, ¿eh? Hay uno detrás de la tronera esa. Está piqueando desde la casa, ¿eh? Vecino. Está piqueando con jasi arriba. ¿Bueno? Vámonos. Vámonos. Yo, 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 yo. Good neighbor. Good neighbor, ¿eh? Good neighbor. Cuidao, cuidao, que si quita el cristal te mata, ¿eh? Muerto, muerto. Lo ha matado. La Tommy, la Tommy ha caído. La Tommy ha caído. ¡Ey! Thank you for the Tommy gang. Thank you. Bye bye. Hola, una Tommy. Una Tommy. ¡Toma, morio! ¡Toma, morio! Nos calientan. Nos calientan. Nos calientan. ¿Joseke? ¿Joseke has dejado esta en casa? ¡Corre! ¡Ah! ¡No, no puedo! ¡Plaqueame, plaqueame, borde! ¡Plaqueame, borde! ¡Te plaqueo, bro! ¡Te plaqueo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uuuh! Bueno, podemos ir con el motópico ya de una, ¿no? Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaba, soy un loco Yo me fui y solo etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... ¡Plaqueame!